Tengo ganas de regalarte una rosa, decirte que eres hermosa, enamorado estoy yo de ti. Tengo ganas de darte todos los besos, que hasta este momento no solo tuve la voz, estaré. Lejos de ti, lejos de tu cariño, yo me siento perdido, si no te tengo conmigo. Tengo ganas de ver, que tienes para mi, escondido en tu mente, lo quiero descubrir. Tengo muchas ganas de hacerte el amor, besar tu piel excitante, sentir tu transpiración, que no hay nadie como yo. Pinchamos. La próxima, arranco yo, le pido yo.